De la polvora a un ranchito, San Luis Potos y el Estado Ahí es la tierra natal del hombre al que le cantó Y la historia de su vida a mí yo se las relato Por azares del destino se fue para Guanajuato Ahí formó una familia, San Pedro pa' ser exacto Trabajando sus tierritas, poco a poco fue avanzando Melecio Gallegos tiene fama de buen carrerero Empezó con caballitos que tenía en sus potreros De la silla o de la yunta jugando poco dinero Las cosas fueron cambiando y de caballos ligeros Se hizo dueño poco a poco, nació la cuadra Gallegos Y por todo Guanajuato se fue abriendo terreno Y para todos los amigos de Melecio Gallegos Hasta la haciendita Guanajuato ¡Aija! El travieso, el colorado, el niño, también el hueso Algunos de gran historia, de triunfos y algún tropiezo También en otros estados, quizás las recorrieron Sus hijos siguen sus pasos y no solo en las carreras Sencillos y de palabras, eso les dejó de herencia Aunque era de mano dura, hoy miran la recompensa Hombre de una sola pieza, ya se nos adelantó Lo extraña mucho Vianney, su nieta que la adoró Su esposa y su familia Y calles que recorrió